Bueno, ha finalizado recién la conferencia de la Estaca Drogué. Hermana, ¿cómo es su nombre? Erika Herrera. Bueno, cuénteme, ¿se va a la misión? Sí, exactamente hace dos meses envié mis papeles para servir una misión. Después de haber criado tres hijos y haber disfrutado de verlos progresar en su misión, ahora actualmente mi hijo Tomás está sirviendo una misión en Toronto, en Canadá. Y bueno, mi esposo está sirviendo también una misión del otro lado del velo. Hace cinco años él le tocó este nuevo llamamiento, así lo sentimos. Y bueno, he tomado la decisión de poder servir a mi padre de 18 meses. Me llegó el llamamiento para poder servir en Misión Argentina Bahía Blanca por 18 meses. Y bueno, estoy muy feliz de poder compartir este tiempo y dárselo enteramente al Señor al 100% para poder ser un ejemplo para mi familia y para mis amigas. Así que bueno, estoy muy feliz y es un privilegio para mí ser una representante de Jesucristo a esta edad, después de 30 años de haber tenido el deseo cuando era joven, que se me haga realizar mi sueño a los 50. Así que soy muy feliz. Bueno, y esto ha finalizado recién la conferencia de la Estaca Drogué. Esta es la capilla. Y hermana, de poder estar, ahora va a poder ir a otras capillas. A otras capillas. A otras estacas. A otras conferencias. Así que bueno, estoy muy agradecida. Va a ser un poco difícil poder estar lejos de mi nieto, que es el amor de mi vida. Y no ver a mi hijo por tres años y medio, al elde de Herrera. Pero sé que todo vale la pena. Y es solamente devolverle un poquito al señor mínimo de todo lo que él nos dio. Y poder demostrarle cuánto lo amamos. Bueno, muchas gracias hermana Erika. Un saludo y buen tiempo allá en la misión. Muchas gracias. Que vayan de todo bien. Muchas gracias. Bueno, este se ha finalizado la conferencia de la Estaca Drogué. Acá en Buenos Aires.